¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Juan, el trailer intergaláctico, y el día de hoy les traigo un cuento de la literatura fantástica, de Enrique Anderson Invert, el leve Pedro. Durante dos meses, Pedro había estado al borde de la muerte. El médico decía que tenía una extraña enfermedad, que no sabía cómo tratar de que él no sabía qué hacer. Por suerte, Pedro se fue curando solito. No había perdido su ánimo, su buen humor, ni su aire provincial. O sea, eso sí, estaba muy, muy flaco. Al paso de los días en su recuperación, comenzó a sentirse así como ligero y sin peso, y le dijo a su mujer, Oye, me siento bien, pero, no sé, como que el cuerpo lo siento ausente. Pedro, cada día que cazaba, se iba recuperando. Ya comenzaba a pasear por la granja, le daba de comer a los pollos, le daba de comer a sus borregos. Incluso, un día, se animó a pintar la pajarera de verde y a cortar la leña. Pedro y sus músculos iban perdiendo volumen. No sé, se sentía así raro, porque como que su cuerpo se iba vaciando. Pedro se sentía ligero, como una pompa de jabón. No le costaba trabajo, por ejemplo, saltar el corral. No le costaba trabajo brincar la escalera de cinco en cinco. Ni tampoco alcanzar de un salto, la manzana, más salto del árbol. Te has mejorado tanto, le decía Rita a su esposa. Estoy muy contenta, hasta pareces una acrobata de las olimpiadas. Una mañana, a Pedro le ocurrió algo que lo asustó mucho. En esa ocasión salió muy temprano de su casa para darle de comer a sus animales. Caminaba, con pasos contenidos, porque sabía que en cualquier descuido flotaría por la granja. Se arremangó la camisa, acomodó un tronco, tomó el hacha y asestó el primer golpe. Impulsado por ese golpe de su propio hachazo, Pedro comenzó a elevarse. Alcanzó a tomarse del mango del hacha. Descendió lentamente, ya para cuando Rita había llegado, le dijo Mi amor, no me lo vas a creer, pero estuve a punto de caerme para el cielo. Tonterías, Pedro. Eso no puede pasar. Nadie se cae para el cielo. A ver, ¿qué te pasó? Y le contó una cosa. Rita no se sorprendió por lo que le dijo. Simplemente le respondió. ¿Sabes? Eso te pasa por andarte haciendo una acrobata. Ya te lo he dicho muchas veces. El día menos pensado te descalabras por andar haciendo ahí tus piruetas. No, 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 insistió Pedro. Esta vez fue diferente. Rita, me resbalé y comencé a caerme para arriba. Bueno, está bien, ya. Vamos a la casa. Pedro se soltó del tronco al que estaba anclado y se agarró al cuerpo de su mujer. Y abrazados se fueron a la casa. ¡Pedro! ¡Deja de flotar! ¡Que me jalas! ¡Das unos saltos como si quisieras volar! ¿Has visto? ¿Has visto? Algo extraño me está pasando. No sé. Un descuido. Me suelto y ya comienzo a caerme para arriba. Esa misma tarde. Pedro descansaba en su hamaca mientras leía las historietas del periódico. En eso comenzó a leírse convulsivamente. Por supuesto, con el motor gracioso, comenzó a caerse para arriba. La risa se tornó un terror. ¡Rita! ¡Rita! Corrió a ayudar nuevamente a su marido. Y lo alcanzó agarra de los pantalones. Lo aterrizó. Ya no había duda. A Rita se le ocurrió llenarle los bolsillos de tuercas grandes y de piedras. Pedro le dijo, ¡Regresemos a casa, pero vamos a hacerlo con cuidado! ¿Por qué no quiero terminar durmiendo en el techo? Cuando Rita y Pedro llegaron a su casa, le quitó las piedras. Y Pedro, fluctuante entre las sábanas, se agarró a los barandales de la cama. Bajaron con mucho cuidado y lentamente. Mañana, a primera hora, le llamaremos al doctor, le dijo Rita. Está bien. Si me quedo quieto, tal vez no me pase nada. Solamente cuando me agito o me río, comienzo a elevarme. Tranquilo. Oye, mi amor, te voy a tener que amarrar para que podamos dormir tranquilos. Está bien. Se dieron las buenas noches y Rita apagó los labios. A la mañana siguiente, cuando Rita se despertó, vio el cuerpo de Pedro con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapado de las manos de un niño. ¡Pedro! ¡Pedro! Gritó con terror. Finalmente Pedro se despertó. ¿Qué hago aquí arriba? Pedro trató de saltar para dejar de caerse para arriba. Pero el techo lo succionaba como succiona el suelo a Rita. Mi amor, vas a tener que amarrarme una pierna al ropero mientras le hablamos al doctor para que nos explique qué está pasando. Rita acudió. Fue por una cuerda y una escalera. Ató el pie de su marido y empezó a jalar. Pedro, todavía pegado con su cuerpo al techo, se movía lentamente como si fuera un globo a los técnicos. Jaló y jaló con todas sus fuerzas. Cuando de pronto, se coló por la puerta una ráfaga de viento que la dio el ligero cuerpo de Pedro. El viento lo impulsó como una pluma por la ventana abierta. Y Pedro escapó como un globo fugitivo en un día de fiesta. Perdido y para siempre, en un viaje al cielo infinito. Y Pedro se hizo un punto y luego nada. Y este cuento, como aleve Pedro, se los llevó al viento. Chicos, los invito para que sigamos volando a través de la imaginación y de las palabras. Soy Juan, el trailer intergaláctico, y espero que lo hayan disfrutado. Hasta pronto, cuídense. Gracias.